¡Prepárate! Porque a partir de este momento disfrutará solo de los éxitos que tú has colocado en el Top 5 de Max Multimedios. Estamos en la semana 22 del 2020, te presentamos el Top 5 de Max Multimedios. ¡Mark Anthony, lo que te di en el número 5! ¡Número 5! ¡Número 6! ¡Alejandro Fernández, te olvidé en el número 4! ¡Número 4! ¡Número 4! Te olvidé y me pastaron unos tragos de tequila. Acá entre nos, jamás creí ni una de tus mentiras. Guillo Zarante, sálvame en el número 3 Número 3 Sálvame, quiero estar así Quiero poder verte Lenin Ramírez y Grupo Firme, yo ya no vuelvo contigo en el número 2 Número 2 ¿Qué tal? Somos amigos del Grupo Firme Quiero mandarnos algo muy especial para los amigos de Max Multimedios Un fuerte abrazo, cuídense mucho y buenas bendiciones para todos Gracias por todo el apoyo, ánimo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Víctor Manuel, voy a prometerme El tema de la semana El tema de la semana El tema de la semana Voy a prometerme No volver a verte Aunque demuera por tenerte Aunque en mis noches yo te nombre De repente Aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel Te engañas Septeto Acaray En el lugar número 1 Número 1 ¿Qué te mata? Tú te engañas Tú con él no eres feliz como conmigo Es difícil vivir con el filo de una navaja La mentira que vives ahora Tendrás que enfrentarla Te quedará sin nada Tú te engañas Recuerda todos los sábados en punto de las 2 de la tarde El top 5 de Max Multimedios ¡Suscríbete al canal!